Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, estamos haciendo el desafío número 2 por así decirlo del evento de Miku Donde nos dice que hay que agarrar objetos del sonido del futuro en la ronda número 2 para poder terminar este desafío Así que lo que hay que hacer es clasificar en tu primer ronda, si estás jugando en Shoddy Solitario mucho mejor Así que cualquier barra luminosa o cebollita que te encuentres en el mapa como esto que yo estoy agarrando Recuerda, es muy importante para que te cuenten los desafíos, irlos agarrando para que te cuente esto Pero recuerda que eso te va a contar en la ronda número 2, si los agarras en la ronda número 1 no te va a contar O si no agarras ninguno durante la ronda 2 también te va a contar, así que mucho cuidado con esto Ok Vamos y vamos, así que ya vamos recogiendo todo, vean, agarramos uno, agarramos otro, agarramos otro Realmente es bastante sencillísimo agarrar todos estos objetos Vamos a agarrar esto de aquí Y recuerda si te falta algún otro desafío o cualquier cosa del nuevo evento o los desafíos semanales Recuerda que tenemos los videos completísimos aquí en el canal para que te des una vuelta Y estés al tanto de todo Recuerda que ya que agarraste tus objetos luminosos o las cebollitas durante la ronda número 2 Simplemente tienes que perder el show, ya sea en las siguientes rondas o en este mismo Para que cuando salgas te entreguen tus recompensas, ¿vale? Así que deja un pedazo de like, suscríbete al canal y nos estaremos viendo en la siguiente Adiós 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 Adiós